La comedia en vivo finalmente llegó a Tijuana y esto es gracias a DJ Comedy Company, un grupo de jóvenes talentosos quienes han decidido convertir en espectáculo sus ocurrencias y buen humor. Nos estamos autonombrando el primer grupo, la primera compañía de comedia en Tijuana que hace stand-up. Sí, somos cinco pobres mortales que nadie conoce, pero al mismo tiempo somos cinco tijuanenses que entendemos, como decimos aquí, la cura del tijuanense, hablamos de las cosas cotidianas de los tijuanenses. Sí aclararía que no venimos a contar chistes de Pepito, sino venimos a expresarnos, a decir cosas que hemos vivido, a decir ideas que tenemos, pero transformándolas en algo chusco, en algo divertido, pero somos nosotros, ¿no? Aquí no hay Pepitos, sino hay Luis, hay Randis, Glorias, Lilis y Césares, ¿no? La compañía ha debutado con éxito en una primera temporada y ahora todos los viernes de septiembre los puede usted disfrutar en el Café Darbuca, además de una presentación especial en octubre junto al elenco de Guerra de Chistes. No es lo mismo la gente que consume chistes de televisión a la gente que conoce o que tiene la cultura de consumir el stand-up, ¿no? Este discurso cómico anecdotario, que en realidad nosotros fabricamos estos mensajes, los diseñamos, los optimizamos para que hagan reír a la gente. Hacer reír no es fácil, yo creo que es más fácil hacer llorar a la gente, pero hacer reír, la verdad que sí es cosa seria. Con cámara y edición de Restos Díaz, reportó Oscar Herrera.